Nosotros venimos teniendo una relación permanente, institucional y política con los intendentes de la provincia de Tucumán. Hoy hemos tenido la posibilidad de recibir al intendente de Famayá, Enrique Orellana. Se ha comprometido a acompañar la gestión provincial, en lo institucional, en lo político, porque él entiende que en los momentos difíciles que vive la Argentina, en los momentos difíciles que hoy vive Tucumán, tenemos que estar más unidos que nunca. Junto a los 10 concejales y este intendente les dimos el apoyo incondicional, no solo por las decisiones y los acuerdos a nivel nacional, sino por lo que se está gestando, de lo que se está gestionando y de que hay un compromiso político, social, económico y por sobre todas las cosas las obras que vamos a llevar al interior, una reunión muy linda que nos hacía falta esta conversación y esta charla directo con el gobernador y nuestro ministro, nuestros concejales se van conformes, sabiendo de que todo lo que se va estructurando es para el bien de Famayá. Dando el total acompañamiento político e institucional para trabajar en equipo por un Famayá mejor, por seguir trabajando en equipo para que siga mejorando la provincia de Tucumán y bueno, y todo, para seguir gestionando la parte social, para que mejoren la calidad de vida de los famayenses en las obras, los servicios y el Consejo Deliberante siempre a la par del ministro del Interior, Darío Monteros. La apoyatura política que hoy tiene el gobierno de la provincia, de parte del intendente Enrique Orellana y de parte de los 10 concejales del municipio de Famayá, consolida lo que viene realizando nuestro gobernador desde el primer inicio de la gestión del gobierno, que es un diálogo, la apertura del diálogo, y que esta apertura del diálogo nos permite hoy tener un gobierno que piensa en la gente, que piensa en la provincia de Tucumán por encima de los intereses políticos o partidarios que podemos tener. El intendente Enrique Orellana valora mucho la decisión que hemos tomado como provincia este primer año para con la relación de diálogo del gobierno nacional. Y en ese sentido están todos los intendentes con esa firme posición de trabajar en equipo, de establecer el diálogo, porque es el momento de la Argentina donde tiene que priorizarse el diálogo en todos los sectores.